Ahora sí va a ser toda la herencia mía. Ya no me vas a estorbar, mocosa llorona. Marianita. Marianita, ¿eres tú? Sí, mami. Yo esta la comida, tengo hambre. Te hice la sopita que tanto te gusta. Ay, mira qué rica está. Mira, un avioncito. Un avioncito. ¿Mamá no tiene que agarrar ojo? Sí, déjame ver. Aquí está tu jugo. Gracias. Pero, tómale la sopita, andale, no quiero que se te enfríe. A ver, a ver, avioncito. Ay, qué rico. A ver, ¿otro? ¿Verdad que está rico? ¿Qué te gustó? Sí. ¿Ya ves? Voy a abrir, ¿eh? ¿Te lo comes todo? Sí. Porra, no estás de hermosa. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿No ves que nos pueden ver? Ay, mi amor, ¿quién nos va a ver? Si mi suegra me ve besando al chofer de mi hijastra, me mata. Está bien, pero, ¿hasta cuándo me tengo que aguantar, mi amor, para que seas solo mío? ¿Cuándo vas a hacer lo que me dijiste? Ya le puse el veneno a la locosa. Sí. Solo es cuestión de esperar, ya que se vaya a dormir. Luego llamó al doctor y va a ser demasiado tarde, ¿no? Y toda la herencia que le dejó su papi va a ser todo mío. De nosotros, querrías decir, ¿no? Ah, claro. De nosotros. ¿Cómo estás tan segura de que eso sí va a funcionar? Porque eso mismo le hizo a su papi y salió todo muy bien. Sí, es que por eso me encantas. Es que no se te escapa nada. ¡Ay, no! ¡No comas eso, niña! ¡No te lo comas! ¡Escúpela! Acabo de escuchar a tu madrastra cómo se deshizo de tu padre y ahora quiere hacerlo contigo para quedarse con tu herencia. No, abue. Yo vi que le puso algo raro a mi sopa y lo cambié. Es ese. Tengo un plan. Tráeme su plan. Préstame tu celular. ¿Para qué hago? ¿Y qué vas a hacer? Tú préstamelo, por favor. Ok. ¿Todavía no te terminas tu sopita? ¿No te gustó? No, sí, me gustó mucho. Se ve muy buena. No se debe de desperdiciar nada, ¿eh? Es más, nosotros te acompañamos. Ok. Muy buena idea, ¿sí? ¡Ay! Gracias, suegrita, por poner otro plato. Muchas gracias, señora. Qué rica que se ve la sopita. Es súper rica esta sopita. Qué rico huele. ¿Usted no quiere, suegrita? No, hijita. Gracias, provecho. Ándele, le puse mucha marianita. ¿De ahí se puede servir? Está bien, como tú quieres. No, 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 no. No, no. Provecho, suegrita Igualmente ¿Y tú por qué no comes? Así me gusta ¿Y usted, suegrita, por qué no come? Ah, está bien Era la que le gustaba a su hijo Ya ve que Era lo único que quería sopita cuando se enfermó Y Diosito se lo llevó Ay, perdón Lo recordé Está riquísimo, ¿no? Sí, 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 sí ¡Mario! ¿Tú sabías, verdad, mucosa? Y por eso cambiaste los platos Suegrita, ayúdeme Ayúdeme, suegrita Tú envenenaste a mi hijo Tu avaricia fue tu perdición ¿Y quieres todavía que te ayude? Tienes que pagar por eso Los hubiera envenenado a todos A todos, para quedarme con todo Te hubieras muerto igual Mucosa, te hubieras muerto como tu padre ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Es lo que te mereces Por haber destruido nuestra familia A ver, señora Marianita Ella lo planeó todo, yo no tengo la culpa de nada Ella me engañó y me usó ¿Qué? ¡Claro que no! Creo que sí Yo soy inocente Él nos quería robar No seas mentirosa Tú eres una arrastrada ¿No dijiste que me ibas a dar todo apenas el papá de la niña muriera? Eres un gato igualado Igualado? Claro que no, tú planeaste todo Claro que no, yo soy la víctima A ver, ya Es más, ustedes deberían de ir a la cárcel Porque ustedes nos envenenaron Nosotros somos sus víctimas Es cierto, sí No, chiquita Cuando ustedes se desmayaron Yo llamé a los paramédicos y a la policía Nos hubiera envenenado a todos Para quedarme con todo Te hubieras muerto igual que tu padre Con esta evidencia Te la tenemos que dar a la policía Y ahí está la confesión De lo que realmente le pasó a tu papá Ay, mi amor Hasta que se va a hacer justicia Y van a ir presos esos dos ¿No te dan gusto, corazón? Ay, por fin, por fin Y los paramédicos les limpiaron el estómago Para salvarlos Pero la policía ya está afuera Esperando a que se recuperen Para llevarse a los presos Mi papi era todo para mí Y te lo llevaste No te apudes, mi amor Nos tenemos una a la otra Y vamos a salir adelante Sí Vámonos, mi amor Estar acá, estábado contigo Ay, cállate, gato Amo